Es el 30 de septiembre de 2022, aquí acabo de terminar de poner un piso, bueno si un piso con adoquines, es ese, de hecho aquí está la mezcla, acabo de, esta es la que utilicé, está fresca todavía, ahí se ve el agüita, a ver, creo que ahí se ve, pero bueno, ese es el piso que puse, de hecho no se terminó, el objetivo es que el agua, el agua que cae de ahí, cae para acá, no se, no humedezca la pared o no le hagan hacer hongos o no lo, de alguna manera no se humedezca y no penetre su humedad hacia adentro, sino que el agua escurra hacia allá, le puse una pequeña pendiente muy ligera, pero bueno, una pendiente para que baje el agua para allá, El plan es ponerle también aquí otras filas, otras dos, otras tres filas, más para acá, para acá, a veces para acá, y aquí poner también, llenar como hasta por este, hasta por acá donde está este durmiente, ese palo, esa madera, más o menos cerrar un cuadro, una L, un tipo L, así, y otro así, grueso, aquí que quede grueso, como de cuatro, cinco, como de seis o siete líneas, perdón, de aquí para acá, seis o siete líneas, y aquí, sí, unas cinco o seis líneas, Y aquí este cuadro grande que quedaría aquí de adoquines, se pondrían unas láminas aquí arriba, unas láminas, y se pondría un fogón, y para que estén los perros, pues como, para que no le quede agua a los perros, su casita, pues, un tipo de casita, Y hay que rellenar, hay que emparejar, y hay que poner los adoquines, y echarles, bueno, aquí yo lo que hice fue echarles ese cemento como en medio, nada más, en los huequitos esos, no terminé, aún falta, En estos huequitos, para que no, este, por esos huequitos no, no entre la humedad, o no nazca monte, o zacate, o por ahí se proliferen bichos peligrosos, pues, eso ya será mañana, De hecho, creo que la mezcla aún está fresca, sí, aún está fresca, aproveché esta noche, bueno, esta tarde, ya se me hizo de noche, ya son como las once y media de la noche, Porque este, estuvo lloviendo toda esta semana, prácticamente, desde el lunes hasta ayer jueves, hoy no llovió, y pues aproveché para hacerlo, Y pues ese es el, ese es el plan que se tiene, ahí si lo termino, pues ya estaré por ahí tomándole unas evidencias fotográficas, un video, lo que sea.